Bien, y a esta hora información de último minuto, enviamos nuestra señal al Palacio de Miraflores, veamos. En breve estaremos enviando nuestra señal al Palacio de Miraflores, allá se encuentra nuestra reportera Graia Cacela, recordemos que se encuentra el presidente de la hermana República de Colombia, Gustavo Petro, reunido con el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro Moros. Un encuentro histórico, las relaciones entre ambos países, hermanos, hoy se reencuentran y la población venezolana está al tanto de esta situación. Vamos directo a Miraflores, veamos. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Recordada como día del rescate del ideario bolivariano de paz, respeto, unión, independencia, soberanía y del pensamiento anticolonial entre Venezuela y Colombia. Tras un periodo de fracturas en las relaciones diplomáticas y esta nueva era en el relacionamiento entre ambas naciones por la voluntad política de sus mandatarios. Sean bienvenidos a la firma de la declaración conjunta de los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros y de la República de Colombia, excelentísimo señor Gustavo Petro Urrego. La firma de la declaración conjunta de los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros y de la República de Colombia, excelentísimo señor Gustavo Petro Urrego. Por el gobierno de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego, presidente. Por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, presidente. Una nueva era en el relacionamiento entre ambas naciones por la voluntad política de sus mandatarios, de los hombres consagrados a la paz y al progreso de sus pueblos, Nicolás Maduro y Gustavo Petro, hoy escriben otra historia de un mundo posible. Firma la declaración conjunta de los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y de la República de Colombia, Gustavo Petro Urrego. Parte entonces de los acuerdos que han sido ya fructíferos en lo que ha sido el relacionamiento de esta nueva era entre Colombia y Venezuela. Vemos allí entonces el intercambio, el abrazo que se ha dado este estrechón de manos para consolidar estas nuevas relaciones en el orden del espíritu del bolivarianismo, de la complementariedad también del respeto. El ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, buenas tardes, ciudadano presidente de nuestra hermana República de Colombia, Gustavo Petro, Canciller, Leiva, embajadores, miembros de la delegación del gobierno de Colombia, siempre bienvenidos. Mis saludos, vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, mi esposa Cilia Flores, ministros, ministras, Canciller, Carlos Faría, gobernador Freddy Alirio, Bernardo Rosales, mis saludos, pues. Hemos tenido una jornada fructífera, intensa y extensa. Con el presidente Gustavo Petro, con su delegación, hemos conversado diversos temas de la cooperación bilateral entre Colombia y Venezuela, dos países que tenemos una marca en la historia, una marca para la hermandad y el entendimiento. Y además tenemos un destino común, sin lugar a dudas, Colombia y Venezuela, si algo tenemos, es un destino común. Entre nuestros pueblos y los gobiernos estamos obligados, en la diversidad de nuestras visiones, siempre a trabajar por el bien común, por el bien común de Colombia, por el bien común de Venezuela. Hemos conversado ampliamente sobre las relaciones comerciales, sobre las relaciones económicas, sobre los nuevos pasos hacia una apertura total y asegurada de las fronteras entre Colombia y Venezuela. Hemos conversado sobre la seguridad y el funcionamiento debido y correspondiente de esa frontera. Hemos conversado sobre el fortalecimiento de la cooperación entre Monómeros, Pequibem y todo el trabajo que tiene que ver con el tema de los fertilizantes. Hemos conversado sobre los temas multilaterales, sobre el reingreso de Venezuela a la comunidad andina de naciones, la CAM. Buena noticia para Sudamérica, buena noticia para la CAM. Sobre los pasos en función de una reconciliación del sistema interamericano de derechos humanos, he sido muy receptivo. Y así será en el transcurso de las próximas semanas, en relación a este interesante tema planteado por el presidente Gustavo Petro. Hemos conversado sobre el fortalecimiento de la comunidad de estados latinoamericanos, la CELAP. Hemos conversado sobre los planes para la recuperación del Amazonas, el fortalecimiento de la organización del tratado amazónico suramericano. Hemos conversado sobre la necesidad de llevar una posición común como América del Sur, como América Latina y el Caribe a la COP 27 en Egipto. Y todos los temas del cambio climático como temas fundamentales hoy por hoy de supervivencia de la especie humana. Y bueno, hemos avanzado en diversos temas que tienen que ver con el fortalecimiento de la visión multilateral. Desde nuestro continente y en general hacia el sistema de Naciones Unidas. Tenemos un conjunto de temas importantes sobre los cuales vamos a trabajar de aquí en adelante. en materia comercial, en materia económica, en materia de seguridad fronteriza, en materia de lucha contra el narcotráfico, bueno, y en materia de seguir fortaleciendo nuestras relaciones diplomáticas, las relaciones consulares, de la población migratoria, de la población que migra de Colombia a Venezuela, de Venezuela a Colombia. Así que bueno, yo pienso que ha sido un primer encuentro fructífero, verdaderamente auspicioso, con buenos resultados y seguramente de aquí en adelante, en lo que resta de este año 2022, habrá buenas noticias para ambas poblaciones y seguramente iremos encaminando del 2023 en adelante los pasos de integración y de fortalecimiento entre las relaciones de nuestros pueblos, de nuestros gobiernos y de nuestros dos países. Presidente Gustavo Petro, usted siempre será muy bienvenido a la patria de Bolívar, a nuestra hermosa patria. Gracias, muchas gracias. Palabras del excelentísimo señor Gustavo Petro, Presidente de la República de Colombia. Gracias, señor Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, primera combatiente, Silvia Flores de Maduro y sus hijos, Nicolás, que se llama como mi hijo y nacieron en la misma fecha, Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Delsi Rodríguez, Ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Faría, Embajador de la República Bolivariana de Venezuela, Feliz Ramón Prasencia González, a nuestros funcionarios del gobierno colombiano, el embajador de Colombia ante la República Bolivariana de Venezuela, Armando Benedetti, nuestro canciller, nuestra jefa de gabinete, nuestro embajador ante la Organización de Estados Americanos, que fue además miembro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, como miembro de la Comisión Interamericana, a la prensa nacional, a la colombiana, a la prensa venezolana, a todos y todas los ciudadanos aquí presentes. En estas horas, indudablemente pasamos desde los problemas de vecinos hasta hablar del mundo y sus problemas también cada vez más agobiantes. Es antinatural en términos más humanos diría antihistórico el que Colombia y Venezuela se separen. Alguna vez ocurrió en un mal momento y no debe ocurrir porque somos el mismo pueblo lazos de sangre nos juntan. Es difícil diferenciar en las herencias de los colombianos sobre todo en la frontera de los venezolanos que recibieron a millones de colombianos hace décadas aquí es difícil diferenciar genes genes de uno y otro pueblo somos lo mismo estamos mezclados por la historia por una raíz común y por la sangre por tanto separar las naciones se convierte realmente en una aventura suicida no utilizaría peyorativos que bien merecerían porque cualquiera que sea las formas políticas que se adopten en una u otra nación la amistad de los dos pueblos debe mantenerse eso nos lo enseñaron los europeos que se mataron por decenas de millones 17 millones en la primera guerra mundial 50 en la segunda y hoy han entendido que su camino es el buen vecino en primer lugar los comercios que se fortalezan entre el vecindario a eso le llaman globalización paradójicamente y la articulación en una política común incluso en una integración que va mucho más allá en Europa que la que hemos logrado en Latinoamérica a pesar de nuestro discurso los europeos han hecho más por tanto aquí después de varios años seis dice la prensa vuelve un presidente colombiano y un presidente venezolano a juntarse y hablar creo que debió ser casi que semanalmente y no esos seis años pero aquí estamos para recomenzar un camino que es difícil pero que hay que andar ese camino comienza por reconstruir la frontera la frontera está en manos de las mafias quedó en manos de las mafias de lo que llamamos las organizaciones multicrimen organizaciones cuya cabeza cuya jefatura ya es multinacional que es la expresión de un fracaso en algo que se llama la guerra contra las drogas que comenzó hace 50 años y lo que nos ha dejado hoy es desestabilización democrática un millón de muertos en América Latina y territorios que realmente se han perdido tanto para las sociedades como para los estados hundiendo incluso a países enteros en crisis a lo largo y ancho de esas rutas de tráfico hablamos del tema vamos a reconstruir incluso las relaciones que había a nivel de inteligencia para poder golpear ya no tanto al obrero del narcotráfico que por ahí anda sino a los dueños del capital que son los que casi nunca se han golpeado que son peligrosos para la estabilización política que además demanda ojalá una gran conferencia latinoamericana de presidentes para reexaminar el fracaso que en las últimas cinco décadas hemos cometido no nos ha dejado sino muertos sangre cárcel muertos aquí y muertos en los estados unidos ya alcanzan una cifra de casi 110 mil muertos por año por una sustancia que ni siquiera se produce en ningún rincón de América que es el fentanilo hemos hablado entonces de que esa frontera recobre su vigor comercial planteamos hacer una reunión de empresarios colombianos y venezolanos en Cartagena vamos a que sean Cartagena devolviendo nuestra visita aquí para que ellos mismos construyan los lazos de manera libre que sin que fortalezcan las bases de un comercio ojalá poderoso ojalá plural donde el pequeño campesino pueda llegar aquí donde el pequeño campesino de aquí pueda llegar allá comercio también popular de las economías populares hablamos un poquito más allá de llevar como una política común a la COP la defensa de la selva amazónica como todos ustedes saben la selva es un pilar entre cuatro fundamental del equilibrio climático del planeta hoy en peligro en peligro el equilibrio y en peligro la especie humana porque si se pierde ese equilibrio desaparece la humanidad del planeta y toda la vida en un proceso que tenemos que detener y que tiene que ver con un sistema económico que usa intensivamente y de eso hemos vivido tanto Venezuela como Colombia del petróleo y del carbón de los combustibles fósiles un esfuerzo común de los países que tenemos responsabilidad sobre la selva amazónica en la COP 27 que se reúne la otra semana en Egipto es uno de nuestros acuerdos que Venezuela nos ayude nos ayudemos mutuamente ojalá Brasil se integre porque es fundamental y determinante a una lucha que tiene que ser de la humanidad que es la defensa la revitalización la recuperación de la selva amazónica como un pilar climático fundamental para la existencia humana hemos hablado de la fortalecimiento de la comunidad andina algún día Venezuela fue parte fundadora incluso con Colombia la comunidad andina fue la plataforma que permitió de alguna manera la industrialización leve de nuestros países el balbuceo industrializador al debilitarse se debilitó los procesos de industrialización y terminamos en una en una situación negativa para todos los países que hicimos parte de esa comunidad andina ahora queremos invitar a Chile a Ecuador a Bolivia a Perú a que acepten el reintegro de Venezuela en la comunidad andina como miembro con todos los poderes con todos sus derechos y deberes igualmente hemos solicitado ya lo discutirán ustedes el que Venezuela pueda integrarse al sistema interamericano de derechos humanos el sistema interamericano de derechos humanos en la práctica es la democracia liberal esa es la convención americana una vez se aprobó la convención americana lo que vino en América Latina esa creo que se firmó en 1972 si mal no recuerdo ahí averigüenme en la fecha empezó a construirse a finales de los años 60 por líderes hombres en ese entonces la mujer estaba relegada por los hombres en el poder político poco liberal esa actitud por hombres que hicieron una convención con los fundamentos de la democracia liberal y al año siguiente lo que vino fue el golpe de estado contra salvador allende o sea la destrucción total de la democracia incluso en los preceptos más liberales y fundamentales la dictadura de pinochet y desde y ahí a partir de ahí durante décadas tres las dictaduras y las guerras revolucionarias por otro lado que dejaron millones de latinoamericanos en el exilio y que solo tiempo después en Uruguay y Venezuela pudieron cerrar para abrir una nueva fase que era la de el ascenso político pacífico al poder fase con sus más fase con sus menos que aún hoy vivimos yo soy incluso una demostración física de este nuevo periodo pero hoy ante la barbarie que se desata en el mundo ante el avance de los fascismos del autoritarismo de los éxodos que son respondidos con balas en las fronteras tanto en Europa donde nació la palabra democracia y cerca de donde nació la ciudad de Atenas el mar Mediterráneo se ha convertido en una fosa común pero también aquí en nuestra América cuando se cruza por el Darién cuando se cruza por México cuando se llega al río Bravo que va mostrando la plena vigencia para el progresismo del mundo y sobre todo de América Latina de defender los viejos preceptos ahora nosotros tendríamos que defenderlo de la convención americana y del sistema interamericano de derechos humanos y por eso le hemos pedido a la República Bolivariana de Venezuela fortalecer ese sistema incluso bajo los nuevos signos de los tiempos la nueva fase que vamos a vivir que tiene esta vez que generar una verdadera integración latinoamericana en la práctica en los hechos en los proyectos no solamente en los discursos el mundo hoy nos mira en cierta forma América Latina precisamente por la barbarie que crece por los tiempos políticos y las tensiones que genera la crisis climática y la incapacidad hasta ahora del mundo que provoca la crisis climática de resolverla no encuentra más que la guerra guerra y guerra no encuentra más que la xenofobia no encuentra más que retornar a Mussolini y a sus ideas esa América Latina la que hoy es un faro de la democracia mundial antaño Bolívar quizás es un ejemplo de eso seguimos ideas tradujimos a la luz de la vela las palabras del francés con un diccionario para encontrar lo que eran las nuevas teorías democráticas y nos levantamos en armas en ese entonces y ganamos pero no aplicamos las teorías hoy no seguimos hoy no hay nada que seguir nada en el mundo nos está diciendo tradúzcanme con el esfuerzo de la luz de las velas o de las luces hoy LED ahora nos toca a nosotros hoy en cierta forma vamos solitarios pero podemos ser una antorcha un faro si queremos y creo que nos corresponde el turno de ser faro y en esa medida integrarnos ubicar los causas de la democracia vincularnos al pueblo sin el cual nada es posible y poder alumbrar otra vez un siglo de las luces que se necesita porque si no aparece un siglo de las luces en este siglo 21 lo que viene es la extinción y entonces tenemos un papel que cumplir un esfuerzo que hacer y por eso nuestras solicitudes a nuestra hermana república y vecina a nuestro pueblo común de juntarnos en este esfuerzo que comienza que debe hacer y debe construir historia mundial para lo cual tenemos que ser audaces dialogantes seductores abiertos amplios porque no tenemos ninguna receta sobre la cual guiarnos la única el instinto la única nuestro propio pensamiento la única nuestra propia histórica la única la experiencia mundial sobre ellos prender la antorcha para gritar democracia y libertad y esa es nuestra invitación así que gracias por estas horas y seguiremos en estas discusiones debates y encuentros de una hermandad que nunca debió ser quebrada gracias así culmina esta importante reunión de trabajo en la visita oficial del presidente de la república de colombia a gustavo petro a la república bolivariana de venezuela ambos presidentes han dado muestra de lo que ha sido la unidad el espíritu del bolivarianismo que se pone de manifiesto en este siglo de las luces que hay que construir lo decía el presidente gustavo petro también el presidente de la república nicolás maduro calificaba esta reunión como una jornada fructífera intensa y extensa con el presidente gustavo petro y su delegación hemos conversado diversos temas de cooperación bilateral entre colombia y venezuela la posibilidad del regreso de venezuela a la comunidad andina de naciones como plataforma de lucha para los nuevos tiempos para los nuevos desafíos que tienen los pueblos de latinoamérica y del mundo principalmente latinoamérica ahora en este cono sur que tiene nuevos cambios democráticos y nuevos cambios que miran hacia un futuro posible de paz de no intervencionismo de no injerencia extranjera también la defensa de la amazonía ha sido uno de los temas de la agenda de trabajo de ambos mandatarios la llevarán también a la cop 27 en egipto de esta manera nosotros vamos a darle el pase a nuestra compañera graya casela que se encuentra en el palacio de miraflores adelante si muchísimas gracias indira nosotros continuamos en esta cobertura especial desde el palacio de miraflores a propósito de esa importante visita de trabajo del presidente de la república de colombia gustavo petro con el presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela nicolás maduro importante la firma de la declaración conjunta entre ambos presidentes que ha sido precisamente suscrita ha sido una jornada fructífera donde se han conversado de temas interés de interés para ambas naciones para ambos pueblos así como también para la región latinoamericana y es que podemos compartir con ustedes que son dos países con una marca en la historia para la hermandad y el entendimiento y un destino común colombia y venezuela un destino común que están obligados los gobiernos a trabajar por el bien común de colombia y venezuela hemos conversado sobre las relaciones comerciales económicas los nuevos pasos hacia una apertura total de la frontera sobre la seguridad de la frontera también el fortalecimiento de la cooperación monómeros pequibén los temas de fertilizantes y los temas multilaterales el ingreso también el posible regreso de venezuela a la comunidad andina de naciones así como también la reconsideración al sistema interamericano de derechos humanos también el fortalecimiento de la celad la recuperación de la amazona la necesidad de una posición común a la cop 27 en egipto sobre el cambio climático importante cumbre que se estará realizando y el fortalecimiento también de la visión multilateral temas importantes a trabajar la seguridad fronteriza la lucha contra el narcotráfico así como también el buen tratamiento de la población migratoria un primer encuentro fructífero auspicioso ni lo que resta del año 2022 seguiremos trabajando buenas noticias para ambas naciones esta imagen de nuevo este apretón de manos hay mucho en que trabajar hay mucho que realizar hay grandes desafíos para latinoamérica tienen que seguir siendo ejemplo para el mundo venezuela y colombia en torno al tema de la integración tan importante debemos convertirnos en un foro debemos ser precisamente la inspiración para los pueblos también el presidente Gustavo Petro mencionaba que somos el mismo pueblo la misma sangre estamos mezclados por la historia separar las naciones es realmente una aventura suicida la amistad de los pueblos debe mantenerse acá se ve también precisamente el jefe de estado venezolano conversando con los embajadores el embajador Armando Benedetti una conversación y una jornada fructífera sin embargo hay mucho trabajo en el cual hay que adelantar nunca debió romperse romperse las relaciones entre Venezuela y Colombia conversa ahorita con el canciller de la República de Colombia del hermano vecino país Álvaro Leiva canciller que viene trabajando de la mano con el canciller venezolano Carlos Faría nuevamente ese apretón de manos de lo que tienen que hacer justamente y donde van a avanzar nunca debió romperse este lazo histórico son encuentros que tuvieron que haberse realizado de manera semanal y no seis años de oscuridad en los cuales se atentó contra Venezuela desde el vecino país sin embargo es momento ya de trabajar después de seis años volvemos a juntarnos reconstruir la frontera está en manos de las mafias decía justamente el presidente de Colombia Gustavo Petro la frontera tiene que recobrar el vigor comercial una reunión de empresarios importantes se estará realizando en Cartagena para que ellos construyan los lazos de comercio de esta manera finalice este encuentro histórico entre el presidente constitucional Nicolás Maduro y el presidente de Colombia Gustavo Petro Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video